Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo, el despertar de la conciencia. En esta ocasión voy a hacer una tirada con las Raider para ver qué es lo que nos dicen hoy día sábado, día 3 de febrero. Hoy al ser sábado es un día que está regido por el arcángel Zadkiel y el arcángel Zadkiel es el arcángel de la llama violeta, es el arcángel de la transmutación, es el arcángel para poder perdonar, soltar. Entonces es muy importante que el día sábado invoquemos al arcángel Zadkiel para que con su fuerza y su poder nos ayude a perdonar, a autoperdonarnos, a soltar y a transmutar. Bien amigos, vamos a empezar. Voy a barajar. Vamos a empezar. Bueno, mira, cortamos con este caballero de espadas que viene un poco como alocado, bastante deprisa. Esta carta nos está diciendo que hay unos cambios muy directos, que se tienen que aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Esta es la carta del corte. Lo vamos a dejar aquí, amigos. Y vamos a ver. Bueno, nos ha quedado un poquito de cartas que no caben. Y luego las voy a sacar. Bueno, en principio, aquí nos está diciendo, ya sabemos que esto es pasado, presente y futuro, ¿verdad? Que hay una estrella, una estrella, una estrella balanceada, una persona que tiene un pie entre lo que es el agua y la tierra, que quiere decir sentimientos de corazón y de lógica, mentales, que por divinidad o por protección o por lo que sea, una invitación de alguien muy tóxico no se ha podido realizar. Aquí sale, esto es un pasado, amigos, aquí sale el rechazo de ofertas. Es una situación un poquito como de esperar, pues que venga la persona adecuada o sencillamente una oportunidad que realmente sospechemos y veamos con claridad si la vamos a aceptar o no. Y aquí sale un rey de oros que es una persona que está muy bien situada económicamente y este rey de oros que sale con el signo de Tauro te está hablando que es un hombre maduro, un hombre de negocios, un hombre rico. Bueno, esto es un pasado, amigos, en un presente, aquí tenemos la carta del loco, que como está debajo de la estrella, nos está hablando de la inocencia. Aquí hay una idea como de marcharse, de no querer tener relación con personas del pasado que nos dañaron y que nos dejaron bastante apáticos para entendernos, pero seguimos adelante. Y aquí hay la carta de, bueno, de este nueve de espadas que es un poco como una ansiedad porque tenemos que seguir en cierta manera en soledad, ¿verdad? Pero fijaros que estas tres primeras cartas que no son muy halagüeñas, sale de golpe y porrazo la invitación con el as de copas, que es una invitación a tener una relación amorosa, afectiva, una relación buena, una relación de familia de almas o una relación de pareja que parece que viene encaminado de la divinidad. Y al lado nos sale esta reina de bastos al revés, que al estar debajo del rey de oros nos está diciendo que ha sido una persona que nos ha puesto mucho el pie en la rueda. Pero como está al revés, al revés quiere decir que es una persona mentirosa, mojigata, que quiere manipular a las personas, pero no puede, por eso está al revés. Y que todas estas cargas que por inocencia en cierta manera habían puesto en esta estrella, por intuición, porque hay alguien que también nos va a dar algún tipo de noticia y que va a cooperar con nosotros, todas estas cargas quedan como un alejamiento, en este caso, como un alejamiento de nuestra vida, ¿verdad? Y eso hace que se empiece un ciclo nuevo, muy protegido, con los cuatro arcángeles de los cuatro puntos cardinales, para empezar de cero otra vez. ¿Esto qué es lo que nos va a traer? Pues mira, nos va a traer una riqueza de nuestro trabajo, que igual estaba atorada por esta ameba manipuladora, pero que, a la vez de este alejamiento, vuelve a nuestra vida, ¿vale? Venga, continuamos, a ver qué dice. Esto es lo que nos había salido, amigos, que no se ha pedido poner antes. Aquí hay la carta del mago con el nueve de bastos, la carta del siete de copas, el ocho de bastos y acabamos con un cinco de oros. Bueno, aquí nos está diciendo que gracias a nuestra disciplina de trabajo, nuestra disciplina de creencias, nos hemos convertido en seres resilientes y hemos quedado en pie, aunque un poco, no malheridos, pero sí tocados por todas estas batallas, hemos quedado en pie y esto nos va a traer la consecución de nuestros sueños. Esta carta es la consecución de todos los sueños que uno tiene. Es un siete de copas, ¿qué quiere decir? Te vendrán muchas opciones para que tú puedas elegir, escoger, qué es lo que tú realmente quieres de ahora en adelante con este nuevo mundo que hemos empezado, ¿verdad? Aquí se va a tomar una serie de acciones rápidas y hay alguien que va a quedar en dificultades económicas, en pobreza. Bueno, amigos, vamos a volver a hacer otra tirada, a ver si se esclarece un poco la cosa. Vamos a ver. Mira, cortamos con este seis de copas que nos está hablando de la niñez. ¿Eh? Vamos. Vamos a ver si las podemos hacer todas. Vamos. Vamos. Mira, qué fuerte. Vuelven a salir estas tres cartas. El caballo de espadas, el diablo al revés, con esta invitación. Hay alguien que quería darnos un mensaje, una comunicación, que por justicia celestial o justicia divina ya ha quedado tumbado. Este ya no se puede acercar. Gracias a Dios. Bueno, amigos, está muy esclarecedora esta tirada porque aquí nos está hablando de un pasado, un presente y un futuro y nos está diciendo hay una emperatriz que seguramente era la carta de la estrella que hemos visto anteriormente que va a recibir muy buenísimas noticias con esta sota de bastos de una manera rápida porque bastos es elemento fuego y esto va a traer un cambio, una transformación, una transformación total y absoluta con nuevos comienzos y una transición que nos va a llevar a una victoria, ¿vale? Y que todas estas indecisiones o cegueras que teníamos nosotros en un pasado, ¿verdad? Queda completamente fulminado con la carta de la torre, con la cual cosa nos está diciendo que hay una claridad, ¿eh? Aquí, bueno, ya sale también la claridad, aquí tenemos que por la paciencia que nosotros hemos tenido, resiliencia y buen hacer, vamos en cierta manera como a pulir o enfocar nuestro trabajo de otra manera para que rinda más, que nos vamos a cerrar a nuestras posesiones, ¿vale? Y aquí sale que tendremos que tener un equilibrio, ¿eh? Que puede ser incluso de dos trabajos a la vez, porque hay un emperador, fijar que antes había salido la carta de la antelatriz, ¿verdad? Bueno, hay un emperador que viene con muchísima fuerza a nuestra vida y que este emperador nos va a dar una serie de perspectivas con verdadero amor, o sea, es una persona que es buena persona, podría ser familia de almas y aquí sale la claridad absoluta con la carta de las de espadas, ¿eh? A partir de esta claridad absoluta que viene de manos de este emperador, que además está acompañado con la carta del arcángel Chamuel, que es el del amor propio, el del amor bueno, el amor de familia buena, al amor de padres e hijos bueno, etcétera, hay una claridad y en esta claridad hay un viaje que se tiene que hacer, una mudanza, ¿por qué? Porque hay la carta de la justicia terrenal que falla a nuestro favor, ¿eh? Y esta carta de justicia terrenal que falla a nuestro favor, aquí hay una reina de copas, que ahora la miraremos, que... Vamos a ver, la reina de copas... Vamos... 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 Vamos a hacer. Bueno, mira, cortamos con el rey de espadas. El rey de espadas es una figura de autoridad, una figura de verdad, ¿vale? Vamos a ver qué pasa aquí, amigos. ¿Y quién es esta reina de copas? Bueno, amigos, yo creo que esta reina de copas es la misma emperatriz y es la misma estrella, porque aquí sale muy claro que hay la figura de la divinidad. Esto es un pasado que ya se ha hecho presente, que estas pérdidas o tristeza que había en nuestro corazón con este cinco de copas queda atrás porque hay un nuevo comienzo con este as de bastos que viene por justicia divina con el arcángel Gabriel de la trompeta y en cierta manera viene aquí como a nivelar temas de dinero que no estaban, que no eran justos, ¿vale? Y aquí te dice, como tú eres una persona que te has mantenido muy firme, este final, estas puñaladas, estas traiciones que te habían hecho, ¿verdad? Con alguna verdad que sale a la luz, te dan la victoria frente a tus enemigos y aquí te dice, tendrás que tomar dos caminos, tendrás que tomar una elección. Aquí hay un karma o dharma que se manifiesta con un dos de copas y la carta de final feliz, de la familia feliz. Pensad que esta carta, igual que es karma, es dharma. En este caso, a esta emperatriz estrella y reina de copas, es un dharma. Por eso sale. A veces, amigos, el karma quiere decir, como lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba, cuando esta vuelta, digo, esta rueda se da la vuelta, se crea un equilibrio, ¿eh? Y el que estaba arriba ahora está abajo y el que estaba abajo ahora está arriba. ¿Qué quiere decir? Que a veces el karma de algunas personas es el dharma de las otras. Y este dharma es muy bonito porque hay una sanación con este dos de copas a nivel de sentimientos y la creación de una nueva familia, ¿eh? Y esto, yo creo, que el que tiene que ver aquí, amigos, es esta persona. Esta persona, aparte de ser un emperador, como ha salido antes, también es una figura de autoridad, ¿eh? Podría ser una persona, pues, que tiene un cargo muy importante, ¿eh? Una persona muy respetada y, sobre todo, una persona que se mueve con la verdad. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado la tirada de hoy sábado. Bueno, vamos a sacar ahora un mensaje de nuestros amados arcángeles de la luz más alta de Dios, de la Kabbalah, a ver qué es, cuál es el mensaje que pueden darnos como colofón de esta tirada energética. Vamos allá. ¡Ostras! Ha saltado este. Bueno. Mira, es que hoy van rápidos. Este es el arcángel Ariel, ¿vale? Como ya tenemos la lucecita, pues, lo vemos estupendamente bien. Aquí tenemos el arcángel Ariel, que nos dice, nombre en hebreo, AIN RESYUT ALEF LAMET, ¿vale? Es, el atributo de Dios es, Dios revelador. Este arcángel, pertenece al signo zodiacal de escorpio y elemento agua, ¿vale? Y está en el coro de las virtudes dominadas por Rafael, en la sefirá de Tifaret. En este caso, el de un dispensado que tiene este arcángel es, percepción reveladora, descubrimiento de los tesoros ocultos. Aquí te está diciendo este ángel que van a salir muchas cosas ocultas a la luz, que para nosotros puede ser que sea un tesoro. Entonces, vamos a dar gracias que este arcángel Ariel está con nosotros, apoyándonos, ayudándonos, y que Dios, Padre Todopoderoso, es el que permite que todas las cosas vayan sucediendo tal como están sucediendo aquí y ahora. Bueno, amigos, espero que os haya gustado mucho esta tirada energética de hoy. Si es así, me regaláis un like. Quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los que se han suscrito a mi canal y muchísimas gracias a los que os vais a suscribir. Que tengáis un feliz sábado y hasta pronto, amigos. Gracias, gracias, gracias.